Nueva serie, y mamita, esta es una serie casi que inspirada por ti, porque es una serie que se puede titular como vaya viniendo. Es una frase que me más le gusta y que a mí no me gusta, me desagrada, porque ella cree que la vida puede ser, como vaya viniendo, bien. Sí, hay muchas cosas que como vaya viniendo, no vemos, pero uno también tiene cierta planificación, y mi mamá es cero planificar, y yo también tengo mucho de eso, tampoco creo que soy cero. En la tesis lleva tanto coñazo, es por eso, porque me falta, falta la planificación, estoy aprendiendo, pero es eso, uno no puede tampoco ser... Perfecto desde el momento. Sí, no, y toda la vida que sea, como vaya viniendo, o sea, hay resolviendo el día, no, tampoco, o sea, hay como un intermedio. Entonces, esta serie se llama así, vamos a dedicarte el lema, como vaya viniendo, y como me pareció la de anoche, que yo te preguntaba cómo se llamaba la serie, y tú la, te equivocaste, no te acordaste el 80%, el otro 20% la pegaste, pero no sé, la pasamos tan bien, que te voy a preguntar en los siguientes videos, cómo se llama la serie de hoy, domingo, 9 de agosto. Esta serie se llama Como vaya viniendo. ¿Verdad? Sí, la vamos a poner así, la serie de hoy. Esta serie se llama Como vaya viniendo. Bien. Aparte también, voy a, no sé, se me ocurrió hacer dos videos experimentales de dos maneras diferentes. Vamos a ver cómo resulta. El primero de la serie es, ajá, Las ciudades invisibles, publicado en 1972 por Italo Calvino. Mamita, ¿por qué decidí comenzar con este? Porque Italo Calvino fue el mismo autor del último libro de la serie anterior, que se llamaba ¿Por qué leer a los clásicos? Porque esa serie se llamaba Clásicos de la literatura. Entonces cerramos con este libro de Calvino que se llamaba Clásicos de la literatura. Entonces por eso decidí comenzar la serie de hoy que se llama Clásicos de la literatura. La de hoy se llama Como vaya viniendo. ¿Qué? Sí, te pasa. Pero yo sé que yo sé que te confundí un poco. Ahora vamos a apagar el calafeto porque me está dando calor y es que lo estábamos pasando tan bien. Y no es nada. Y lo que pasa bien la mitad del día estuve ansioso, mal, ver, que hay que volver a grabar y me abrir la espalda porque siento un poquito como los dolores del resfriado. Verga, pero aquí estoy y se me pasó todo. Ya estoy como terminamos con Calvino porque él era los clásicos en la serie anterior decidí comenzar esta serie con el mismo autor que se llamaba La ciudad de Misible. Es un texto, madre, que lo recomiendan a todos los escritores, a todos los arquitectos porque habla de ciudades y cada ciudad como un tema. Yo tenía mucho tiempo que lo tenía pendiente y nunca lo había leído. Un día lo decidí leerme y es bellísimo. Por cierto, desde ahora, voy a hacer una serie que se va a llamar Hola Ter y tú también la vas a saludar porque Ter es una youtuber española que también es arquitecto y ella habla de muchísimas cosas pero siempre se siente en la parte de arquitectura y sus videos son buenísimos. Buenísimos. Entonces, este video también le voy a poner como subtítulo Hola Ter que me gusta ver. Hola Ter es como que una comunicación con alguien que está viva que existe pero que no sabemos si nos va a responder si lo va a ver pero es como que un juego es el juego de la vida y de eso y además arquitecto o sea que es como una pero ella es súper famosa o sea que y nosotros esto aquí te lo ven lo ven tres, cinco personas a ella lo ven millones millones literalmente entonces está a otro nivel obviamente tiene otra producción en plata ella vive de eso nosotros no habíamos de esto nosotros lo hacemos por amor pero bueno a partir de ahora los libros que se han de arquitectura le vamos a poner su título Hola Ter ok te voy a hacer un resumen del libro que lo tomé de Wikipedia este libro es una colección de descripciones de ciudades fantásticas que son contadas por el viajero Marco Polo al rey de los tártaros Kublai Khan las descripciones son similares a pequeños cuentos con temáticas como el deseo la muerte o los símbolos entre otros a lo largo de la obra se encuentran diferentes categorías de ciudades correspondiendo a cada una de ellas una temática diferente en su descripción por ejemplo las ciudades continuas son esa es la categoría y la temática son ciudades confusas en su extensión que son como Ciudad de México que son ciudades grandes que tú no encuentras los límites las ciudades escondidas que son ciudades con múltiples cualidades las ciudades sutiles son ciudades abstractas o aéreas las ciudades y el cielo son ciudades con propiedades divinas las ciudades y el deseo son ciudades que despiertan el deseo y la pasión de las personas las ciudades y el nombre son ciudades semánticas las ciudades y la memoria son ciudades de recuerdos manifiestos en su habitante o estructura las ciudades y los intercambios intercambios de mercancías deseos recuerdos las ciudades y los muertos son ciudades que rememoran la muerte las ciudades y los ojos son ciudades con propiedades visuales las ciudades y los signos son ciudades semióticas y es un libro que parece es un libro que parece o sea está escrito de una forma muy poética es bellísimo bellísimo entonces pero lo bonito para nosotros los arquitectos que todavía no terminamos de poner un acuerdo en la definición de qué es una ciudad es maravilloso porque te invita a pensar y a pensar en todas las cosas que ocurren en la ciudad ya vamos a cerrar porque ya llevamos siete minutos esta serie que tiene por título como vaya viniendo y como es un libro y como es un libro de arquitectura va a tener su título hola ter para ver si la pegamos y ella los ve porque si los ve la vamos a pegar porque si ella no es no un per madre ella tiene millones de seguidores entonces no vamos a tener tres y cinco a lo mejor vamos a tener veinte o cincuenta pero quien quita los libros a partir de ahora todo está en las probabilidades y en las intenciones entonces a partir de ahora todos los libros que sean de arquitectura mantienen sus títulos hola ter y este es el único video que va a salir el ruido del calentador porque ya lo vamos a apagar realmente está dando calor cuando te da frío lo volvemos a encender y ahí vemos esta serie se llama hola ter no mamita como vaya como vaya bien los libros que sean porque hay hay dos libros más que son de arquitectura van a tener subtítulos de hola ter eh bien bien subtítulos de arquitectura hola ter hola ter esta serie se llama como vaya viniendo yes vamos a ver cuando la pegará malamente hola ter